Gracias por ver el video Me dijeron de hacer una pintura en un edificio que iba a estar listo en menos de un año Yo pensé, qué desafío, eso me gustó Y me gustó también que era un trabajo colectivo Porque éramos artistas, además de arquitectos, diseñadores, trabajando juntos Entonces eso me gustó mucho entusiasmo Entonces me adherí a esta cosa colectiva con un fin Tú debes saber que se robaron casi todos los murales Y el mío, no sé quién se los robó, nunca se supo Y me gustaría hacer ese mural Yo donaría mi trabajo Pero me gustaría que lo que se hizo en esa época Pudiera, no sé si está en la pared Yo era un poco como recién venido Porque yo venía de Estados Unidos, de París Me sentía muy extranjero en Santiago Entonces me metí de cabeza a hacer lo que hice Con este señor Eduardo Que era una gran persona Creía en lo que estábamos haciendo Porque él hizo de otros también Los bastidores, las telas Eso fue el momento Un artista no puede estar satisfecho Tú tienes la idea siempre de algo nuevo Tienes que crear Por eso esto fue como una detención Porque tuve que repetir algo que ya había hecho Pero por las razones espirituales Encontré que sí que era Un paso diferente Que era la mirada Para que la gente Como tú me estás mirando Veas A tu entender Veas Lo que tú quieres ver Lo que te interesa Entonces encontré Que capté Esa mirada Más De lo anterior Volver al pasado Es reconocer el presente Entonces el hecho Que hay gente Que ha estado interesada en esto Es porque tiene un presente Basado en el pasado Y eso Me ha dado conformidad Todos ya conocemos Lo que significó Este proyecto De unificar todo Desde los obreros Hasta los intelectuales Mayores La poesía La música Todo Y este era un recinto Que iba a hacer para todos Y entonces Eso de hacer una obra Que permanezca aquí Eso era lo extraordinario Y Ah bueno Eso de tener que venir a ver Este edificio Eso fue como No sé Puedo ir a Versalles Un Versalles moderno Y era un edificio Que siempre se le prometió Para todo el mundo Para toda la gente Y ahora Esa misma promesa Hace que Volvamos a reconstruir Este Esta Esta mirada Mira yo tenía como Tres o cuatro años Y yo me acuerdo Haber estado en el living Mirando a esta altura Los mesones Donde se estaba dibujando El mural Y yo fascinaba con todo esto Esta vez Que Juan Campos Que fue su discípulo Hijo adoptivo Llegó a la vida de él Para este mural Y entonces Como que se está cerrando Un ciclo Y nosotros como fundación Estamos Muy felices De lograr Cumplir el sueño De mi papá Que era Que esto hubiera quedado aquí Que se hiciera Con el colorido Que él quería Tal como se lo imaginó Estamos aquí Para disfrutar Del privilegio De acompañar esta obra Especial En su regreso al GAM Su sitio natural Desde donde nunca Debió salir Debió salir Debió salir Debió salir Debió salir Bueno Mi familia Me incluyo Estamos muy emocionadas En realidad Además Ver con el cariño Que la están restaurando Fue realmente Muchos años Estuvimos tratando De buscarla Y no había Nada de información Entonces Cuando nos enteramos Que se estaba restaurando La verdad Que fue Algo maravilloso Muy emocionante Estamos súper emocionados De recuperarla Además que Fue una fecha Muy importante Yo recuerdo Que tenía 14 años De haber tenido Y mi papá Mencionaba Que estaba haciendo Algo para la UNTAC Lo que significaba La UNTAC También para nosotros Que éramos No éramos De una clase alta De que se nos incluyera En algo En un proyecto Tan bonito como ese Muy lindo Demostrar que Él había sido Una persona Muy sencilla Con muy poco estudio Pero había llegado A tener un tapiz En la UNTAC Y ser involucrado En ese proyecto Tan bonito Eso era Es lo que recuerdo yo Yo me involucro Con este proyecto En el año 2018 Hicimos la primera etapa De salvaguardar la obra Que estaba con un ataque De hongos importante Entonces se hizo Se hizo un saneamiento De la obra En ese año Y quedó Después a resguardo Y este año Volvió a salir la obra Y nos vuelven a encargar La restauración final Fue un regalo maravilloso Que nos permitieran Acceder a los materiales Originales Con que Héctor Herrera Hacía sus obras Son los mismos colores Que utilizaba Herrera Son los mismos materiales Y que nos ha permitido Como Ir recuperando Aquellos lugares Faltantes de la obra Para ir completando Esta imagen Que está media perdida Es un honor Poder Ver la puerta Del pasado Y que entregue Información hacia el futuro Yo creo que eso Es tremendamente importante Y en el fondo Para uno como restaurador Como restauradora Es un honor Poder participar En proyectos como este Estamos muy contentos De poder recibir nuevamente Estas obras Tan importantes Que fueron parte esencial De la colección patrimonial Que tuvo la UNTAC III En el año 1972 Para nosotros es muy importante Recibir estas obras Porque llega a afianzar Este proyecto Que hemos estado desarrollando Ya casi seis años De poner en valor La colección patrimonial De nuestro centro cultural Nosotros tenemos Una política Y una misión Como administración De velar por esta colección Y creemos que es muy importante Lo que estamos desarrollando Lo que estamos creando En torno a poner Estas obras A la visión De todo el público Que asiste habitualmente A nuestro centro cultural Y creemos que es importante Que estas obras Permanezcan En este espacio Para que toda la gente Las pueda apreciar En su gran expresión Bueno, fue una cosa del destino Que no sé quién la inventó De juntarme con Mario Carreño Pero para mí Quería tanto a Mario Y lo admiro Y lo admiro Como artista Fue una gran suerte Creo que Mario allá arriba Está contento A pesar de que se reía mucho de mí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!